Música 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 Porque busca protección del tamaño, ¡todos somos! ¡Arriba Perú! Música 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 Porque yo creo en ti, ¡vamos Perú! ¡Fuerza Perú! ¡Serdán! ¡Vamos, vamos Perú! Música 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 ¡Están mis equipos! ¡Vamos a la hora de la derecha! ¡Arriba Perú! ¡Vamos, vamos 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 Perú! El Estado Nacional Tabacón Andalváñez está contigo Perú. ¡Arriba Perú!